El acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista para los Presupuestos Generales del Estado ha permitido modernizar y actualizar esta terminal de pasaje del aeropuerto de Foronda, una infraestructura absolutamente estratégica y fundamental para el futuro de nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz. Esta reforma la podemos aprovechar y disfrutar todas aquellas personas que viajemos en esas ocho rutas regulares que hay previstas para este verano. El objetivo es que sigamos impulsando este aeropuerto como un aeropuerto para pasajeros, de tal manera que incrementemos los vuelos hacia otros destinos y por otra parte también sigamos consolidando este aeropuerto como un aeropuerto de carga. Y para ello es fundamental seguir impulsando nuevos acuerdos, como el del VIAP, que es ese polígono industrial en torno al aeropuerto para desarrollar tanto la industria logística como aeronáutica y que refuerce también la posición económica de Vitoria y en concreto de este aeropuerto. Eta hori da izan behar dana Gasteiz, Gasteiz izan behar da akordio en tokia, horrelako inbertxoak, horrelako proiectuak denonartean gorratzeko.